Las últimas horas no han estado bien para República Dominicana en función de las cifras del día a día al COVID-19 y ante la imploración de diferentes sectores para que el gobierno reaccione a los masivos contagios. Hoy ya tenemos la respuesta oficial. La Cámara de Diputados va a conocer el próximo viernes la solicitud del nuevo estado de emergencia enviada por el Presidente de la República. Se hará una convocatoria para las 10 de la mañana. Luego de consultar autoridades electas, el Presidente Danilo Medina solicita autorización al Congreso Nacional para declarar nuevamente el estado de emergencia en el territorio nacional por 45 días debido a la creciente evolución epidemiológica del COVID-19.